Música Estamos trabajando todos los días, arrancamos lunes a viernes y sábado y domingo jugamos. Siempre estamos trabajando a full con los profs, los remeritos, que están haciendo un trabajo bueno. Y bueno, siempre todos los días, ya empezamos 8 y media, hasta las 12 y media estamos acá con todos los pibes, ¿no? Hoy se busca, bueno, estas preguntas las hacemos continuamente porque tratamos de hincapié en la calidad. ¿Hoy se busca calidad o se busca más presencia física, rigor físico? Mirá, es más fácil buscar calidad, ¿no? Siempre buscar calidad es más fácil corregir las cosas. Y bueno, si vos no tenés esa calidad, tenés que buscar otra forma de trabajo. Yo pienso que hay, hay, hay bastante este año que vinieron chicos de todo lado, ¿eh? Este, porque el trabajo estamos haciendo bien. Hay, 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 hay jugadores que venían de VEL, equipos grandes y están acá. Este, porque realmente los padres ven que, que acá realmente se está trabajando muy bien. Yo pienso que todos los técnicos son capaces, capaces de, son gente grande y saben cómo, cómo se labura, ¿no? Este, entonces en todo esto, tenemos chicos de 450 chicos y eso algo dice, porque las cosas estamos haciendo bien, ¿no? Alberto, te agradecemos mucho. ¿Hay posibilidad de que se sigan inscribiendo los pibes? Mira, esto, quizás, ya no, porque ya realmente te está haciendo todo libre pase. Este, sí, están llegando, ya tenemos una cantidad, que cada técnico tiene ya su cantidad de chicos para trabajar. Este, entonces realmente los dejamos hasta entre, entre dos, tres meses, los vamos a probar de vuelta, ¿eh? Este, porque estamos completos. ¡Suscríbete al canal!